Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Premio Planeta. Y continuamos, y nos vamos precisamente a Laingoria 1328. Primero en categoría comercial, servicios, rubro, empresas de seguridad y vigilancia. En Premio Planeta Nuevo Milenio 2010 es para... Acción y ser reír. La recibimos con un fuerte aplauso. Empresa de seguridad privada posee una acusada infraestructura, lo cual le permite realizar servicios de primer nivel con costos altamente competitivos. Acciones de regreso, premio Planeta Nuevo Milenio 2010. Buenas noches. Quiero agradecerle a Planeta por la distinción que me ha otorgado. A nuestros clientes que funcionen en nuestros servicios y al personal que gracias a su voluntad y su tesón podemos darle satisfacción a los requerimientos que nos hacen los clientes. Gracias. Fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!